Música El festival gigante de oro que se realizó en homenaje al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías fue todo un éxito en cuanto a organización, al número y calidad de participantes los cuales brindaron a los espectadores que se dieron cita en la Plaza Bolívar de nuestra ciudad una gran emotividad por lo interesante y entrega que llevaron a cabo sus intérpretes Música La representación del municipio Zamora fue la encargada de llevarse la mayor parte de los galardones en sus diferentes modalidades y categorías demostrando que entre sus canteras se encuentra un gran potencial que interpreta, baile y ejecuta nuestro tradicional Joropo Llanero esencia que identifica el folclore venezolano Este primer festival contó con más de 120 participantes de todos los municipios del estado El festival gigante de oro contó con la participación de un jurado calificador con gran experiencia en el canto y baile de nuestro tradicional Joropo el cual lo conformaron las siguientes personalidades canto y poesía Vigdalia Sánchez, Luis Rojas y Renel Ara Castillo baile de Joropo, Belkis Guzmán, Rito Escalona y Joel Peraza El conjunto Horizonte Criollo en la ejecución del arpa de los maestros Ramón Rivero y Osvaldo Zapata actuando como artista invitado el maestro Ramón Márquez procedente del municipio Zamora El personal artístico, técnico, mantenimiento y administrativo de todas las gerencias que forman parte del Instituto Autónomo de Cultura del Estado Varinas estuvo trabajando mancumuladamente para hacer del festival gigante de oro un total éxito habitualmente encabezado por su presidenta economista Marleni Sánchez El personal artístico, técnico, mantenimiento y administrativo de todas las gerencias El personal artístico, técnico de San Pav shanak